Ambulancia hijo de puta que no puedo hablar contigo ¿Qué haces ahí subido? ¿Ves? Defiéndelo, venga A ver por dónde vienes ¿Por dónde vienen? Por detrás Por allá vale, los veo Pero estamos tú y yo solos, ¿no? Porque el Álvaro no está y el Macabro tampoco Sí, estamos tú y yo solos Cuando vaya rana he tirado Cuidado, no, sí lo he quemado ¡Matadlo ya! Me encanta veros morir ¡Estoy sin balas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya estoy ¿Se ha apagado una actualización nueva de líos? ¿De líos? No lo sé, a mí no me ha llevado nada Me ha acabado de salir ¿Estás a mí no? ¿Tal? ¿A actualización? ¿Pues que no? ¿A actualización? ¿Estamos todas? Sí ¿Vuelta a Álvaro? ¿Te encuentro algo? No, de momento está buscando... Ah, sí, mira Descargar e instalar, ¿Ole? Pues sí, descargar e instalar Usado El mejor equipo para las calles, no te rayes Mañana actualización de todo, de veras Ha pasado ¿Está hecho? Alguien está Pues me rayamos, yo lo de la misión es la de tío Y no sé cómo hacer para mandar un ticket o algo Es que, a ver, va a mandar un ticket ¿Qué os ha pasado? Que tiene una misión para entregar y no le deja ¿Qué misión es? Una de vuelve a la base o algo así ¿Y si vas al foro y lo pones directamente en el foro? ¿En el foro hay algún...? ¿Hay un foro que ya sea, no? Sí, pero lo contesta haciendo el juego Ah, no sé No te lo miraré, no te interesa, se me lo digo ¿Y no te deja entregarla? Voy a la gachi que se la tengo que entregar Y me sale en gris y no puedo librar con ella y nada Joder Entonces solo por la molestia de quitarme el icono de ahí, macho Y por tener todas misión Sí, claro Bueno, no, no, vamos Estamos todos, ¿no? Sí, dame un segundo, porfa ¿Tú dónde sacas la chaqueta? Está muy lana Me la desbloqueé A ver si creo que la tengo Puede que tenga otro Para, relájate un poco Acercándolos al lugar, Max ¿Te vas a alcanzar? Sí, 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 ponte, ponte, ponte Ponte detrás de mí Aquí lo reunió en tres, cambio Nos encontroremos contigo en breve Un momento para recargar ¿Cómo es a hacer ejercicio? ¿Cómo se pone? Ya quedamos con los EFs Pero tú tienes que configurar Javito, ¿dónde estás? Mira, no nos pasaba un segundo ¿Cómo lo habéis dicho? Tienes que ir a los ajustes A los controles Ponerte los EFs en las emociones ¿Hacemos esa? ¿Qué tenemos ahí delante? Sí, la que me rompe Poderá controlar la niebla esta No sé, una mierda Ah, esta es la de Goferlas Sí, la de Goferlas Las enemigas acercándolos Te lo veas por dotándome Tú y yo lo meteremos a la zona oscura ahora, ¿o quéima acá? No, vale, cuando se vayan, sí Hay que reventar cabezas ahí, la zona oscura Hay alguien ahí Lo, 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 lo Hablao con el oficial de la foto Joder, siempre me dejan ¿Te has fijado? Aquí, Gorrión 3 Estamos en tu posición y listos para el combate Me han dejado aquí delante, tío En vez de atrás Lol, ¿no te has comido la granada esa de mi negra? Hay que recuperar los suministros, ¿no? Por lo que veo Sí, ¿de dónde están? Arriba Pues uno arriba Estamos yendo a Coyo y yo Sí, pues sí Vale, yo voy con el ERA si estamos dos y dos La, 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 la El futuro de los TLCs podría poder usar a vos los coches, ¿no? No, no, no Aunque bueno, realmente no se me hace tan pesado como el Como el DZ, tío No, no, es medio coña No, se me hace tan pesado, tío De tener que trasladarte Vamos al aeropuerto Tu puta madre ¿Sabes al aeropuerto? De tener que matar pelotones de bichos Y el otro si no haya ni un zombie ni medio O tengas uno cada 200.000 metros Ya te digo Sí, es que hay zombies, vamos No he vuelto a entrar, ¿eh? Habéis lo que os tendré a vosotros Yo... Una última vez que entré para aquí No sé conmigo Yo hace que no entro, mira Yo cuando entré no estaban ni las bicis La última vez que entré Bueno, yo se subimos ¿No yo? Bicis No, bicis, nadie Sí, sí, sí Pues yo, si lo pasas, pues sí, los bicis No, no, pues no Pues no, 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 yo sé Es mi oportunidad ahí de vosotros Cuando mueren como un cerdo Me ayudo Sí, yo no los veo, tío Con tanta... con la niebla Es que se están pitando de ahí arriba, tío Cerdos Está fuera de control A ver, está ahí arriba, en teoría Lo olíralo Ahí está Lo veo ahora Maravilla ¿Qué puedes con todo? Pues toma, es como un cerdo Hay una grabación telefónica por ahí Sí Pero no la veo Jorge, ¿estás rico? Estoy cerrando puertas de honor, tío Hay una misión ahí ¿No pone? Ah, pero ya lo hemos hecho ¿Cómo? ¿Se pueden abrir las puertas, tú? Ahí se abrió la puerta del todo ¿Es qué? Ahí se abrió la puerta Ah, bro ¿Qué? ¿Esa misión alguna no la he hecho? Peligro, detectada presencia enemiga Bueno, yo las puro, tú y yo las tenemos todas hechas ¿Cuántas es lo que yo lleve? Me saldré a lo de repetir Pues eso, a lo mejor no se vuelve a lo hecho Si te vas a hacer repetir es que tú la tienes hecha ¿Qué misión? De... Dije, sí, nada Recompensa Dísela dónde está Eh, el mapa Abre el mapa Y justo debajo de donde estamos Un poco a la izquierda Se llama Big G También pone secundaria Pero no le pone ni repetir ni nada Vamos, si queréis La tenéis hecha Yo creo que es... Yo no la tengo esa misión Dísela No la veo ¿Quién es el líder, por cierto? Tú, oye Yo, yo ¿Pero Jorge se ha muteado o qué? ¿Jorge? ¿Qué? Ah, vale, ya te hemos se ha muteado Sí, sí, he estado muteado Pero quería... Ah, no, no pasa nada Loco, estamos aquí ¿Mientras sentimos tu presencia? Va, a venir ¿Qué dice? Oigo, oigo un teléfono ¿Qué dice? Hostia, neutraliza Big G ¿Qué dice? Ahí está Detectada presencia enemiga ¿Dónde? Neutraliza Big G ¿Qué haces tan loco? Mira, para él Hostia, primer lugar teniente Y segundo lugar teniente Su puta madre Estás loco, estás loco Baja, baja, baja Baja Venidos, venidos, Maca Si, se ha tirado No Ah, sí, verdad, tú, sí ¿Y estos dos dónde están? Estaban matando Haciendo una misión Claro, ¿la que habéis dicho? Yo pensaba que estabais aquí en la misión esta Pensaba que estabais haciendo esta Vale Porque no me deja tirarla No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que lo subí No, 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 no Ah, me hagas nada, ¿sí? No, 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 no No sé, cariño Hace mucho que lo sé Y no me importa Esto no hará que deje de quererte Cuatro, ¿qué hay ni marcar? Marcar 230 teléfonos en el mapa Pero, René, he visto las noticias Y estoy muy preocupada por lo que pueda pasar Así que necesito que seas fuerte por ti Y se anota la ulti, ¿no? Cuidad la una de la otra Te quiero, René Llámame cuando oiga este mensaje Subiendo Haciendo la de matar a Virgen Lo que ha dicho Álvaro Bueno, el otro lado están subiendo Va a tirar la torreta, ¿eh? Un poco desorientado No veo Tienen que haber dejado las llaves por ahí Dios mío ¡Hay alguien ahí! Ah, va a matar, va a matar No, 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 no Shhhh No, gracias Nada Vale, vale, no su cojones Oh, ya he muerto, ¿eh? Muerto Los civiles están. Muchas gracias. Estaba acojonado. Voy a alargarme de aquí, pero ya. Violencia de género. Vigen. 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 Joder, perra No te sé decir yo, macho Mira la última, Álvaro No Sí, se nota O lo que sí se nota Me cago en la hostia, que este es límite ¡Lol! Este es el azul baja Otra vez, pero si la acabo de petar La he petado antes, te lo juro ¿Por qué sale la puerta en azul? Mierda No lo sé Ah, pero que hay un foco aquí, tío Es una puerta radiactiva o algo de eso Hay un foco aquí Hay caja dentro Sí, mira, toma Se puede encender, será No sé, tío Oh, cajita ¿Alguien bueno? Así que el Carrancé te eligió un puñal ¿Tenéis alguna vez más por aquí? Mierda, creo que hay alguien ahí fuera ¿Alguien bueno? ¿El punto de control? ¿Eso qué es? Que te guarda la partida No creo que sean buenos Que aparecerás ahí si te matan Que te patras ahí si te matan Ahora Mierda, creo que hay alguien ahí fuera ¿Alguien bueno? ¡Ayuda! No sé, mirad que admisión Tendréis alguno Tendréis 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 Así que el Carrancé te eligió un puñado de centros comerciales Para repartir su regalo del Viernes Negro Y todo el mundo conoce a Evels Bien podría ser la zona cero de Andrés Ahí estaba, ¿viste? Al final ya lo de la noche Sí, sí, sí ¿Por qué está desapegado? Lo vi, está desapegado Y lo vi ayer, pero claro Lo que significa que te toca ir a Evels Se ha pegado uno Otra vez, se ha pegado uno, hostia Pues está vivo de milagro, eh Hostia Pues se sacaron bandera roja y todo, eh Hostia Se pegó, se pegó uno, hostia, a 315 km por hora Que es inhumano No me acabo aquí de la vigila Bueno, bueno, eso te lo he transportado, lo suelo decirme Por fin Eso, pero es que estoy viajando ¡Está viajando! Pues vamos a ver dónde está viajando Lo veo Ah, ya trae Te tengo un punto de muerte ahí De cerdo No hay muerto ahí antes Luego, ¿qué hacemos? ¿Diarias y luego zona oscura? ¿O hacemos diarias...? Las diarias te dan ¿Dónde están las diarias? Un arma Cuando seas 30 te las dan Sí, cuando seas 38 Por cada... Por cada diaria te dan un arma Y hay probabilidades de que salga amarilla O sea que hay que hacerlas todos los días Porque no sé si cada... Cada una te dan un arma Y puede ser amarilla O cuando completas las 3 Vas al piso franco Y dices que las has completado Y puede ser que te den un amarilla Algo así es, eh Así que vamos a hacer diarias George George, hacer diarias George, hacer diarias Todo te lleva al wow, Jorge Por el que hay algo? El tablo está con mi cara a gasote Lalala Lalala Al 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 Vendedor de equipo todo mierda Si Necesito el abastecimiento, no lo veo Ande vamos A donde diga el álvaro Marcame Ah vale, estamos marcados Está marcados, está marcados ¿Esto qué significa? Que no entiendes La zona oscura está aislada por un buen motivo Es donde la infección golpeó con mayor fuerza Hasta el punto de que nadie, ni nosotros, ni el LMB, ni nadie puede resistir Ahora es tierra de nadie, llena de gente que prefiere vérselas con el virus que con las facciones que hay por las calles Ahí dentro no ocurre nada bueno Hay un paquetillo por ahí, a ver quién lo pisa Vale Daré algo de deber a ese hombre Un chaqueticano Yo quiero ir full del blanco tío Y por 20 mierdas de esas de monedas del Duplay igual me compró el spray blanco para la arma Pues sólo 20 tío, tengo 300 y vivo En la base, en la base de 28 será pintura gratis, bueno gratis no, pero... ¿Si o no? Si, hay que comprar un... una mejora del ala de seguridad creo que era Las tengo de las de 300% Pues tienes un vendedor de... de pintura Pues lo miraré luego Si quiero ir full del blanco tío Me mola Y si hubiera algo militar blanco me lo pondría Me mola Estos objetos, estos de vestimenta no son repetidos, no, o si Yo diría que no, y aparte no ocupan hueco en el inventario, se que no va a dar No, por eso Venga coño, asuma ya Tengo ganas de que estemos los 4 a la vista y revientemos al desplazado Temperatura subiendo Detectados niveles elevados de dióxido de carbono Oh oh, eso suena incendio en el edificio Mando los grados de la estructura ELISAC, o si los necesitas Detención, calma ruta a los controles del sistema de supresión de incendios de emergencia El abastecimiento usual ¿Os petaban mucho que es la zona oscura? ¿El qué? ¿Os petaban mucho en la zona oscura? Al principio nos metimos en la zona oscura porque hay varias zonas Tienes la de nivel 30 y luego cuando ya tienes más equipo, nivel 31, no sé qué Y nos metimos ahí primero y los primeros que no pidieron fue en plan Hasta luego Eh, eh, ¿qué hacéis? Robando el puto coche de policía, ¿eh? Negros de mierda ¿Estáis robando el coche de policía a los negratas? Mira, 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 mira el pianista Mira, 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 mira Turno la de agostas Si me sube al piano Si me quemo vivo, tío Es que, si le cierro el piano, a ver, le puedo cerrar el piano No puedo cerrar el piano, vaya puta mierda Espera, dejame en paz Oh, oh, oh ¿Dónde está la misión exacto? Estamos en desaparecido Aquí ¿El qué? Ahí sale otra Es aquí, ¿no? Es por aquí Por mi me ha desaparecido aquí ¿Por qué casco te has puesto? Oh, que me quepo, que me quepo Llevo el lesbac Vale ¿Qué casco? Llevo el range de eso, eh, tío Ah, vale Por eso ya decía, yo digo, ahí a casco Wow Que me quepo, que me quepo Que me quepo, que me quepo Joder Habrá que saltar esta valla, ¿no? ¿Quién? Pues, loco, ahí entró aquí sin... Vamos a moverlo con mi casa, ¿eh? Sistema de supresión de incendios de emergencia activa Sistema obstruido en pisos superiores ¿Qué quieres? Porque hay una de teña ahí No es medio normal No es medio normal lo que hay ahí Iguales en los planos e informar al Isaac Mi vida, por aquí encima Toma, cabrones Recuerda, agente, tienes que recuperar los billetes que encuentres con el virus original Mira en todas partes Máquinas registradoras Estaciones de donaciones para la caridad Propinas en la cafetería Cualquier sitio donde haya vínculo Ojo de vicio, ¿eh? Joder, a nadie me pegan todo, además A certains de los vidas No tengo... ¡No, no, 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 no! ¡Oí va! Lo tenemos pues del medio Pero esto no es que te hagas, cinta Pero qué cojones son estos, tío Pues que estamos cuatro Bueno, esto es fue muchilero y no sé dónde estáis pero nos van a reventar nos van a reventar por lo que nos han reventado espérate que está mi mierda de cura no es la mía si no pero que me he revivido si porque la mía revive si las otras también eh si te acercas si te acercas y le das a la F yo lo he descubierto hoy eh si te acercas y le das a la F te revives tú solo ah es que la mía revive en área sin darle no? si sin darle bueno Javito si hemos pasado esto podemos con cualquier cosa eh si que hace el disparo loco que te mató como es de nivel a nivel un 25% de la contaminación del objeto negativo si hola cerditas es una noche inolvidable cazador de invierno gris llevará un parche del molestat mmm lo que ocurre más que otro señal eco activa detectada lo voy a atropear mira ya como ocurre mi hija dijo algo de tanzanita tenéis algo que se llame así dios mío me lo veo que soy a ver anda y me te vamos a meter a ti ha sido donde tengo que pegar con ti si me funciona la tarjeta no hay problema esto es un juego de tiros pero no va a acabar en un tiroteo no tranquila vamos a acabar tomándote cuando morados la respuesta difícil no álvaro no madre no jodido oigo ese que te quemas loco como el juanje que te quemas vivo que me quemo que me quemo yo no tengo nada pero ahí dos amarillos hay granadita guachaba no dos o tres más bien hostia ha visto la habilidad de recibir mena si he tirado una a ver a ver tiro la mía vamos que tiro la mía hijos de puta que me quemo vivo y os reviento la vida no madre mía madre mía me da la mía me da la mía revista no 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 loco loco lo que meten no 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 Y yo y yo nos hemos cargado a otro Me cargaste junto aquí Me acabo esto y me salgo, eh Te voy a hablar con María Yo también, Miguel Pero nada, me salgo un ratillo No, está, ahora vendré Ah, vale, yo estaba lleno Me cargo al morado Si le doy Sí, le doy Hola, con sorpresa Surprise, motherfucker Allá voy ¿Todo es misión secundaria o misión armada? Secundaria, en teoría Imposible Eh, 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 rebastecimiento, locos ¿Dónde? 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 Estoy yo, estoy yo Arriba No, aquí, aquí, abajo Antes de entrar Ah, voy Por donde vengo yo ha sido correcto ¿Lo ves? Sí Vale ¿Eh? Hola ¿Cómo habéis subido hasta ahí? Tío, yo y los edificios, chaval ¿Me pierdo más? Lo, 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 lo Tío, ¿de bici por dónde habéis subido? Ah, por aquí Ah, por aquí No, por aquí Todas las escaleras, ¿no? Sí ¿Pero qué escaleras y no hay escaleras a mí? ¿Pero, dónde estás? ¿Abajo? Hostia, Javi, creo Pero es un... A ver... Espera, me voy Ya voy Ah, vale A ver, a ver, a ver Joder, chaval Busca que a mí no me sale nada, chacho A ver, tampoco me sale de nuevo Pues que vas a hablar del servidor ¡Buah! Esa sé cuál es Ahora sale un montón de peña, ¿no? No, ya está No, ya está No, ya está Joder, mucho demonios Está Busca por los archivadores, chacho No, nada Stop Vale, ya está Por aquí, Frank ¿Por aquí, Frank? ¿Por aquí, Frank? Me has perdido, Frank Aquí estoy Ya estoy, ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Hola, dos azules Y un verde Pues... Voy a la... A un piso flanco Y ahora me voy a uno, ¿vale? Me salgo para no joderos Y ahora vengo, ¿vale? Esperemos que los cleaners No le peguen fuego a todo Antes de que encuentren sus enemigos Y aunque no lo hagan El calor extremo destruye el ADN A más de 90 grados Celsius Los enlaces covalentes se rompen Ni la doble hélice empieza a desabrocharse ¿Qué? Y a ver si llega al piso franco Y es algo de un poco Otra razón Para mantenerlos a raya, agente Como he dicho Calma La... 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 Vale, a ver... Oh... Pruebas para contaminación viral del objeto negativas tú vas a hacer más, Chacho no, no, no tú, Edición yo sí, yo sí pero ¿quién es el que se queda? yo ¿quién de ellos? para contaminación viral de los objetos o negativas sí, tú y yo no íbamos a poder hacer muchos puntos a ver, sí, algo así sí, pero poquito poco a poco se reivindó tú, reivindó yo, reivindó así advertencia detectado peligro por fuego según los planos debería haber un control manual de emergencia ahí arriba advertencia detectado nivel de contagio viral elevado bingo, esos tienen que ser nuestros billetes infectados por ahí cerca, atento pero no te los comas ¿dónde vamos? ¿tienes alguna emisión? advertencia detectado peligro por fuego he encontrado otro control manual para el sistema de supresión de incendios te envío los datos por Isaac misiones de nivel 27 y 28 ¿puedo chumas o no? no a ver, eso no pues ahí tengo una ¿cuál es de ahí? por ahí alerta detectados enemigos cerca esto viene el hijo de rebastección, ¿no? o sea, en el refugio ya te veo oh, ahí hay bichos aquí ¿dónde estás? en el edificio donde estábamos saliendo correriendo transportate Ah, vale No, no mete, corto a ti Yo me voy a otro porque no me deja Me ha bugueo el Ah, este aquí miento El raro, este aquí miento Vale Joder, este es un buen creche No, no te pido No, no te pido No te pido No te pido Vale, por favor A ver, a que mención Vale Yo pues tengo la verde esa y una zucla Yo necesito esos billetes intactos Y a temperatura ambiente Y suministro de agua Yo pues, aunque los son secundarias Misiones quemados tampoco nos sirven de mucho Son de estas de encuentro Eh... Misiones de nosotros no tienes que dar más experiencia De las... Secundarias Arias Aviso Sí Ahí Contaminación viral confirmada Pues vamos a hacer eso Mantén los ojos abiertos, agente Nos ha llegado un informe de los observadores de la JTF fuera del edificio Han llegado mal finas y nos está pasando Que ni se te acerquen Que ni se te acerquen Sé que soy pesada, pero necesito esos billetes impecables No sé, la suerte, policía Está abandonando la zona contaminada, ahora Está bien Mira que maldados Hostia, es que hay que hacer aquí ¿Dónde estás? Ah, aquí ¿Dónde es la misión secundaria? Mira, esto es la chica en la que tengo que hablar Es el error de la misión, ya que te digo que está bloqueada Buah A ver si la doy Buah, al lobo Vamos por el bote Se recomienda apuntar a la reserva química portátil. ¡A la reserva química portátil! ¡Mando! ¡Alerta! ¿No puede ser que me haya... puede ser que me haya matado? ¡No puede ser que me haya matado! ¡Multo gordo con sus ojos! No te veo en el locatío, ¿dónde estás? No, no, estoy reapareciendo. ¡Ah, vale, me voy a ver todo! Ah, estoy en el... en el este. Voy. ¡Safranco! ¡Ah, por el infectado! ¡Ya! ¡No está mal! ¡Que loco! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el piso franco. Se recomienda apuntar a la reserva química portátil. ¡Hostia, que me quemo! Alerta, se aproximan enemigos. ¡Mierda, tío, mierda! Pero ¿cuántos gente hay aquí? Está en la salida. ¡Hum, hum, 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 hum! Su puta madre como con el gordo de los cojones Una ayudita macabro Una ayudita A un pobrecito Y ya se que no hay ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está? ¿Qué? 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 Que me quemo, que me quemo ¿Has visto toda la gente ahí? ¿Pero qué has hecho tío? Nada, se ha liado Te has tirado la arma de alguno de ellos Se aproximan enemigos Buah, voy a morir Que era gitana ¿Están todos los primos aquí? ¿Puedes imaginar lo que ha montado aquí el chaval? ¿Usted qué fiera? Había visto tanta gente en la grande foto No hay jornadas Pero que no sé ni como han... Que he salido... A lo que es el camionese y he empezado a recibir tiros de todos lados ¿Para mí que se han juntado todas las bandas contra mí aquí? Madre mía No se que has hecho tío Te lo debo de verdad Joder... Algo muy bueno este que hay que hacer No, luego hay que entrar al piso de franco otra vez al reversteñimiento Sí Pero me cago en Dios Esto es bastante chungo Esto es bastante chungo Pero hay otra cosa Pero hay otra cosa Enemigos Joder... 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 ¿Te he echado una mano? Joder... Palmas... ¡Hora negros! Vamos a echarle un momento una mano a George Ah vale, ah vale, pues te puedes tirar Un nuevo agente se ha unido al equipo Vale Si, yo también debería hacer eso ¿Y podréis entrar? Si, claro ¿Por qué no? Mira, no se me está detrás No, no, a mi no me deja Oh no, ¿por qué? Oh no, no me deja teletransportando ¿Dónde está el bloque? Ah coño vale, ahora ¿Dónde estás? A ver, que me encontré Vale, lo tengo No, no me deja teletransportarme Es que no me deja de ser Ahí Hay un vendedor de modificaciones, ¿verdad? En la base de operaciones Creo que sí Sí Vaya Dios Se recomienda apuntar al serboquímica ¿Qué es lo más doloroso de su puta vida? Ah no, es lo mío que yo Sí, bueno, también Pero que esto también duele lo suyo, ¿eh? Te diría que duele un huevo, pero no Eso te duele a ti No, no duelen los dos También Alerta, se aproximan enemigos No podemos No podemos No podemos No podemos Que me quemo, que me quemo, que me quemo Ya está, muerto otra vez Su puta vida, macho No hay Jodas Bueno, bajones Ya voy Ok. Más. A ver. Sí, es verdad. Espero. Bueno, es necesario. No, bueno, es necesario. No, bueno, es necesario. No, bueno, es necesario. No, bueno, es necesario. Descansa. Ya no. Ahora voy yo, eh. Me pillo unas cosas y así lo voy. Vale. Oye, ¿cómo lo hago? Nadie es el que se vaya. Las tres salas al 100%. ¿Cómo me puedo venir? ¿A dónde? No me deja entrar. ¿Dónde está el George? Es que igual está en una zona de no reaparición. ¿Qué podría ser? ¿Por qué no podéis entrar aquí? Porque puede que sea una zona de no reaparición. Si es una zona de no reaparición no podéis ni transportaros ni viajar. Nada. ¿Y ahora cómo salgo ya de esta misión para poder entrar otra vez? Pues... Porque estamos viendo a Jorge. Si. Yo creo que está cerrado esto, tío. ¿Has entrado por aquí? Si. Bueno, o por aquí, o creo que he dado... No sé. No sé si ahí he estado subiendo o bajando. Es que no me acuerdo, tío. He dado un mogollón de vueltas. No sé. No sé, tío. No, porque la misión se empieza aquí, eh. Es seguro. Hacerte en la zona de no reaparición. Eso no sé. Vale. Pues por eso no podemos. Vale. ¿Entonces qué hace para volver otra vez a hacerla? No sé. Eso ya es lo que no sé. No sé. Te ha de transportarte... No, no te ha de transportarte, ¿no? Eh... Pues no lo sé. Espera. Le da un piso franco. ¿Un piso franco? No. Viaja rápido al jugador, a ver. Y habrá que hacerlo otra vez entera. Sí, pero ya lo haremos más rápido, tranqui. Mira, hasta aquí está. Entra. Entra. ¿Por qué no lo dejan atrás? No lo entiendo. A ver, espera. Ahora, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hostia, vaya. ¿Qué es esta? ¿Qué pasa los calaveros? Sí, sí. Ahora tengo cuidado. Al entrar estos... Son yo el 25, sí. A ver, me quedo que tengo. Es decir... Pues no, lo único que tengo un vendedor especial, pero me pide... ...códigos Fenix de estos, que se llama. Pero no hay nada que me venda mierdas esas. ¿No hay uno que te venden modificadores? No. Modificaciones no me vende nadie. Venda de seguridad, pero... ¿Y lo de las pinturas no has mirado? ¿Y lo de las pinturas no has mirado? Vendedor de equipo de zona oscura. No, a lo miraré. Mira, este me vende modificación avanzado. Vendencia. Temperatura subiendo. Nada. Detectados niveles elevados... ...de neocidio mecafón. ...de neocidio mecafón. No, no. Eso suena incendio en el edificio. Mando los planos de la estructura al ISARC, por si los necesitas. Sí. Atención. Calculando ruta a los controles del sistema de supresión de incendios de emergencia. Creo que es en el vendedor ese raro. Vendedor exclusivo al lado del baño, ¿no? Creo que estaba. Me parece que sí. Vendedor de recompensas. No, no, no. Ese no es. Vale. Al final de... A ver... Nada más entrar a la base, ¿vale? Por la puerta, a la izquierda. Sí. Por el lado médico. Al final de... No. Por el lado médico, no. Por el lado médico. Ah, vale. Todo es recto. No tiene la subvención de incendios de emergencia activada. No, no, no. Seguro las escaleras. Seguro en piso superiores. Vale. ¿Tiene alguien entre aquí? Por la derecha. Es que no lo sé. Es que creo que sí que me dice eso, pero es que ahora no lo sé. Recuerda, agente. Tienes que recoger los billetes que encuentres con el virus original. Es que ahora no... No... No me sé. No es que vaya a la base, sí que te puedo ir, pero ahora... No me acuerdo cómo es la base. Vale. Ah, vale. Hay que ir mirando por todas las tiendas. Madre mía. Qué pesadilla. Vamos, a liberar. A liberar. Las lecturas... Pruebas para contaminación penal del objeto negativas. Sí que creo que está aún arriba. ¿A un eco? ¿Tenís el eco este? ¿No sé? Creo que sí. Si lo coges una vez ya vale, ¿no? Sí. Dios mío, no dirás que no te encanta este reloj, ¿verdad? Lo siento, tienes que... Ah, a ver si encuentro el tío de ellos. ¿Hay alguien al que hay que investigar de estos? No. Vale. Vendedor de armas. Vendedor de equipo. Pruebas para contaminación penal del objeto negativas. El que te digo yo de las pinturas está como en una especie de almacén en que hay. Ya, pues eso es entorno a la derecha. Ah, pues entorno a la derecha al final. Vendedor de experiencia, vale. Eh, ¿qué le pongo? Hostia, ¿me han tirado ya? Digitales de W. ¿Dónde estáis? Joder, que vienen de telas, tío. Me cago en su puta madre. Ah, pero no hay blanco. Quieta, 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 quieta. O otra vez. Dios, macho. Es que no sé qué hacéis ahí en medio, tío. O otra vez. O otra vez. ¿Dónde estáis, George? Escondido como una perra. Vale. Esperemos que los cleaners... ¿Pero está en vivo, no? Vale, vale. Y aunque no lo hagan, el calor extremo destruye el ADN. A más de noviembre de los estrenos, los enlaces covalentes se rompen y la doble hélice empieza a desabrocharse como un vestido barato. Otra razón para mantenerlos a raya, agente. Como he dicho, calma. Pruebas para contaminación viral del objeto negativas. Ya me traslado a la primera misión. Pruebas para contaminación viral del objeto negativas. Advertencia. Detectado peligro por fuego. Según los planos, debería haber un control manual de emergencia y ánimo. Pruebas para contaminación viral del objeto negativo. Advertencia. Sistema de supresión de incendios. Te envío los datos por Isaac. Creo abastecimiento aquí. Alerta. Detectados enemigos cerca. Arrebichos. ¿Perdónme? ¿Les veis, no? Sí, estoy con ellos. Sí. ¿Oye? Tiro uno bien. Si queréis, el mapa venía por el toque de aquí. Mola, me asunto. Voy. Ya está, ¿no? Uno más, creo. Era el cheque de que te venía. ¿Te veis? Estas las escaleras. Está abajo. Está ya. Hostia. ¿No me ha podido dar? De este a tomar por el culo. Vale. Va por la izquierda. ¿Por qué me pone dos misiones diarias completadas? Ante. Vale. Vale. No, 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 no. Ah, tío. Vale, ahí está por la izquierda. Hay un morado. Me va a quedar un poquito. No, no, no. Hostia. Pero, ¿quién me ha dado? Matale de vicio, tío. Y levantame. Detrás tuyo. Aquí le queda nada, ¿eh? Me ponía macas. Me ponía las tres misiones diarias completadas. No es por insistir, agente, pero necesito esos billetes intactos y a temperatura ambiente, nada de puntas quemadas. Eso es calor y con el calor adiós al vestido. E intenta no matarte en el proceso. ¿Tú vuelos has hecho? ¿Tampoco nos sirven de mucho? No es por insistir, agente, pero necesito esos billetes intactos. Mantén los ojos abiertos, agente. Nos ha llegado un informe de los observadores de la JTF fuera del edificio. Han llegado más cleaners mientras estabas arriba. Que ni se te acerquen. Sé que soy pesada, pero necesito esos billetes impecables. Por decirlo así. Aquí tranquilos, ¿eh? Que va a salir fuerte. Sí, aquí tiene que venir el boss ya, ¿no? Sí. Sí, pero aquí no es donde me han estado matando antes. Constantemente. Esto es mi mierda, ¿no es lo que pasa? No. Este. Espera que le pego en la botella, le pego en la botella. Se requiere a apuntar a la reserva química portátil. Alerta, se aproximan enemigos. Alerta, se aproximan enemigos. Alerta, se aproximan enemigos. Oh, Dios. Vale, me he dado la botella. Yo, lo que pasa, pone completa. Vale, muerto. Alerta, se aproximan enemigos. venga, asomar la cabeza joder, su puta vida solo queda uno, ¿no? muero tengo que bajar mas con las escaleras ostia han tirado, ¿eh? no me jodas soy mi puto Paco alerta, un agente de televisión ha caído que justo me ha venido, chaval, he puesto el... joder, joder mira cuanto queda para acabar esta puto misión que, 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 que si no es que, 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 que... no mucho macho, 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 macho bueno, esta pu... apuntada Ya queda Acá hay un nuevo marido Acá queda Estoy impresionada agente Encontrar tijetes intactos Con una cepa del virus original en ese lugar Era como buscar agujas en un pajar Pero lo has conseguido Qué ganas tengo de ponerme con ellos Y agente Yo invito a la próxima Suponiendo que haya una próxima Suponiendo que las tres misiones No sé por qué Vale, qué más queda hacer aquí Hay que coger algo Había algún verano Y dónde hay más piezas Señal ecoactiva detectada ¿Dónde hay que salir ahora? Mira arriba en el radar Ah vale, es ahí Cuidado Vale, genial Gracias agente Esa muestra de la cepa que aseguraste ha sido muy útil Acaba de subir un informe a la base de datos del cce Bueno Échale un ojo Hacemos esa amarilla que tenéis ahí Vale Javito, ¿tú qué haces? La de ahí enfrente, ¿no? Pues intento mirar las visiones ¿Qué harías? No entiendo, tío ¿Qué me ponen completas? Sí, esa que he marcado Vale Y voy a hacer una misión del tutorial, chaval Me dice aquí que la tengo sin hacer No tiene por qué acabar el día Ahora no nos metemos en tus misiones diarias Me uno a ti Cuinas las misiones diarias Y mira si las tienes completas Porque a mí me salen completas, tío Las misiones diarias, ¿qué te piden? Son misiones de... Son dos misiones, pero te pone diaria Me ponen las tres completadas Las tres Ah, vale No tengo nada, tío ¿A ti qué te ponen las misiones diarias? Ya te hacía que estás matando Ya lo ves Aquí, Gorrión 2 Vamos a tu posición ¿Me habéis visto? Está ya la de puta madre Qué deponente la bombona Y la ha explotado a otro Han estampado dos, ¿no? Sí Bueno, eso nos ha ido Los dos volando Y verdecito Gracias por ayudarnos Verdecito Dejen los suministros Verdecito Sin ti hubiéramos palmado Los cleaners Ya has dado Peligro Fuerzas enemigas acercándose Vienen pirómanos ¡Vienen pirómanos! ¡Vienen pirómanos! ¡Vienen pirómanos! ¡Vienen pirómanos! ¡Vienen pirómanos! Dos minutos. Gracias por ayudarnos. Los Rikers son asesinos del país. ¡Un tiro de puta madre! ¡Oh, sí! ¡Mierda! ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡No se han salido los Kleenex! ¡Joder! ¡No se han salido! ¡No se han salido! ¡No se han salido ahí! ¡Bueno! ¡Cómo han escapado de la caja! 30 segundos. Última aleada. ¡No se han salido! ¡No dejéis que se acerquen los Kleenex! ¡No se han salido! ¡No se han salido! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡Murao! ¡Murao! ¡Ya está! para la área asegurada enemigos naturalizados aquí gorrión 2 estamos listos y en posición ahí arriba la gente tiene una misión no sé tenéis algún máximo relé energético de times square justo encima si no la tengo acabada pero el cartel se apaga cada dos por tres agente tenemos un serio problema con la instalación eléctrica de times square de los detalles el serán su contacto esta vez la cosa está así el transformador está escarrado y está provocando bajones de tensión normalmente no habría problema pero lo normal se largó de la isla si esto sigue así tendremos un fallo en cascada por toda la isla y eso no sería bueno como una mira de franco tirador si, eso que mierda es tío alerta de riesgo biológico entrando en la zona contaminada ah entrada a la zona oscura no en tres, no en tres, no en tres es una entrada a la zona oscura no en tres claro, vale **** **** **** **** **** Se te coman los ojos las palomas ¿Qué ha dicho? Se le ha levantado el chico Se le ha levantado el chico Otra vez Sé que suena raro pero confía en mí ¿Qué ha dicho? Ya estoy, se me había despertado el chico ¿Qué hay que hacer? Síganos Estoy viendo el final, el vídeo final, eh Maka Dale al interruptor, en serio con esta... ¿El final de un juego, ya? Sí Pero ya lo habíamos visto, ¿no? No, hay otro Y me estoy flipando A ti de dónde se coge Lo siento, Rhodes Pero tengo que tomar el mando de la misión Antes de que se fuera la imagen de seguridad identifique los cadáveres de antes Agentes de The Division Averigua lo ocurrido antes de seguir Puntos federales Voy yo, voy yo, voy yo Hay una subestación de policía cerca Te envío su localización Debería tener los vídeos de seguridad del metro Ten cuidado Tienes que tener una visión Con todos esos disparos atrayendo la atención de los Rikers Vas a tener una bonita y enorme mediana y desvaya Hacemos No dejarán pasar la oportunidad de cargarse a un objetivo importante Es por pasarte Eh, René Ramos, ese también viene por el mío ¿Qué pasa, René? Señal Señal desconocida Si tiene que llamar la misión, ¿vale? Hácela Y me parás Me voy a salvar tu juguetito Y me suena Detectados más enemigos No entiendo lo de las misiones ¿Por qué me pone complicada? ¿No las has hecho por la tarde? ¿Qué me has dicho? No, al final no las he hecho Pero... No sé por qué He hecho solo los encuentros para llegar a los suministros Y sacar menos tres misiones Bueno, bueno, los encuentros sería diario No He hecho tres misiones o cuatro con tu hermano Como no fueran esas Y las he completado con él Y no me he enterado ni yo Buah, chaval, que me guste ¿Dónde? Vente aquí, vente aquí ¿Qué es que hay detrás? Advertencia Detectados más enemigos Acá fuera, acá te fuera, acá te fuera ya el debo Yo estoy, también me he levantado Vale, 10 calaveras Por ahí es darle No va a durar 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 A durar Y está afuera. ¡Hostia, sin munición! ¡Bien! ¿No hay ningún revertecimiento por aquí? Bien, voy a buscar a los agentes en el vídeo. ¿Tienes permiso para continuar restableciendo la electricidad? Sí, aquí. ¿Seguro que ha terminado contigo? Porque no es que esto sea importante ni nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Lo que tenemos que conseguir para que esto funcione es una caja de fusibles. Warren Gate, la empresa eléctrica, mandó un equipo a hacer reparaciones. Pero no se han registrado. O sea que no se han hecho, y por tanto las piezas, caja incluida, siguen en la curva. Tengo su localización, así que si te dejan... Bueno. ¡Guau! 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 ¡No, no, no, no! ¡Tengo que cojones desecho! Bueno. Bueno. Vale Uff Vale Voy a buscar la furgoneta Ahora aquí ¿Por qué? Aquí va atrás abajo Voy a buscar la furgoneta Vale, eso está Lo que tienes que hacer con esa caja de fusibles es meterla en el transformador Identificaré el punto exacto Si tenemos suerte y funciona Times Square va a volver a brillar Coger alguna maleta Ya me llevo Espero que hayas levantado eso como debes Si no conozco la espalda con algo tan pesado Te la vas a destrozar Me han tirado eh Vale, vale Pero me ha tirado No, Dios Es que duro 0, eh Pues normal Pues normal Hacía falta ese salpito ¿Vale? Hombre, sac nada tío Era para evitar esa granada que había ahí, joder Hasta que dale, puto madre Bleh Vale Hay uno encima, ¿no? de la caseta ¿Este va corriendo o ese es bueno? Creo que va corriendo izquierda a derecha Es una niña Una tía Una negra Una niña Niña Ara, venga Trae el fusible Vamos Lo puedo correr Lo puedo correr Lo puedo correr ¿Se pueden coger verdes? Cuando vas con cosas en la barra No lo sé Vale Pues os lo digo Vale, ahí vienen más Ah, sí Ahí vienen más Joder ¿Esta? Ah, sí Me he tirado La colina Una goce tío, me veo que todo hay Partido de la parada Ahí va Vale, yo creo que ya está Eso va a estar aquí, me está rayando esto de la misión diaria, no sé por qué Coño, que me dejó la chisma Claro, si te dejas la caja, mal Vienen malos, vienen malos Cubrirme, que llego a cubrirme Ya está puesto Ah, vale, ahora me entiendo Se pone que es gritada, pero hay que ponerlo en difícil porque la diaria se hace en difícil Eso te pasa por no leer, ¿no? Qué desafiante es lo que te dije yo, con tiempo Ah, y espera, hay una diaria que hay que hacerla en desafiante Qué más difícil Disparo, disparo A ver si quieres que hagamos zonas culo un rato Muy bien Esperamos que hagáis las dos Detectados más enemigos Joder, macho, ¿dónde coño están? No, no, es que empiezan a venir bastantes Por el otro lado Seguimos Ya me cae ahora Voy a ver donde la madre Detectados más enemigos Vamos a ir Vamos a ir A ver, lo veo Advertencia, detectados más enemigos Más aún Más aún Tengo que dar cuenta de que soy el puto Rambo Un coche Un coche Un coche Un coche Un coche Un coche Vamos yo tengo tiradores arriba toma la instalación parece estable y las luces se han encendido al menos las que no han roto vamos ya vuelve a aparecer times es pues eso es muy importante para mucha gente 17 espectacular son un cano por ciento qué es que hacer alguna cosa más o algo pues te lo digo javito estás llegada para entrar sí pues me vas a ir un poco con el javito y george te quedas tú delicio o no si yo creo que yo con un no hoy los madres no con ellos que de golpe si yo no pues no pueden ir tampoco eh no yo no puedo ir con ellos agente hemos recuperado unas imágenes del sistema de seguridad en las que se ve algunos de nuestros colegas de la primera oleada eso me motiva aún más ya os digo yo que aquí hay gato encerrado pero vamos a ver en las pobidas las pobidas de las bandanas al equipo a zonas pero si formemos algo lo que quieras vamos a la zona si te lo tenemos ah bueno así formemos estoy donde el reabastecimiento no funciona el reabastecimiento no funciona no lo sé no lo digo porque estoy donde el tío ese pero ni este ni muchos otros estoy donde el tío ese voy a ver si está no funciona el 18 qué es esto 46 ser que no vale mira un kilómetro señal desconocida no pone pues vete a hacerla si quieres tardas nada un cero coma no está la gacha esta bendición se te va a regresar se ha multiplicado por diez me acaban de decir pero así eh pero si un negrada con tres patas tú y me ha dado es que es que este juego es la polla me le di un agua y me dice eso y me deja una chaqueta de cuero suave sí me encanta me encanta no las amigas nos vamos a se que vendiendo el dinero pero una cosa nos vamos a bajar el tío es evidente lo que me ha contado en ellas pero en el contador a novedades y vamos a estar aquí nosotros ahora así para que vaya y esto es también por eso no está la de palca para este estaré solo un kilómetro y medio tío yo lo que yo lo que he hecho ha sido irme al piso franco de su tibes a una visión que había al lado de una visión que había al lado no tengo si vamos a la zona oscura si quieres te atreverás luego si está dos minutos oscura entrada a la de abajo la de en medio si la entrada abajo tío si no la vamos a salir a la zona 1 y donde nos teletransportamos la misión yo a la morgue del metro me estoy teletransportando también voy a echar un par de 7 un arma de 7.000 mandado de ps eso es bastante no o no hombre que los dos que llevaréis dos millones yo llevo 19 k's ya esta porque no la puedo porque no la puedo quitar su puta madre como quito la 2 como como la quitas que es que no puedo cambiar de arma 1 arma 2 como cambio eso ya está creo que ya a ver ahora como cojones pongo esta es la arma primaria vale y esta es la que quiero secundaria a ver no no hostia para mi y la orbe secundaria esta vale no hola y y y y y y y y y que me digas la buena La que más DPS te dé Tú vas clicando todas y verás que te puede poner en verde el DPS Pues le das a la que más te dé Porque hay varias mirillas, tienes una que te pone la mirilla en el ojo En plan, la ha cogido y todo eso Que yo esas no las llevo más que para Franco Y luego tienes otra que al darle, si te acerca un poquito y te deja un punto rojo Cargador rápido Jodo macho, es que llevaba unas armas de mierda Noventa y nueve Noventa y dos Noventa y dos ¿Estás por ahí, Maca? Vale, esto Y... Vale, ya estoy en la zona oscura Uh, estás en la zona oscura, Javito Sí ¿Ibas solo? Vale 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 A ver qué me vende esta tía de alador Vale 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 Vale, tengo 30 necesito, chaval, para poder comprar Tu puta madre Tu puta madre Estoy patidimosa Estoy patidimosa Estoy patidimosa Tengo que mirar de atrás Vale 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 Igual hay algo aquí Eh... Que hora es ahora Exactamente las dos En punto Fuf, es que ya es muy tarde, tío Parra ¿No te vas a coger? No, pues vas a seguir haciendo misiones Pero es que ya no sé qué más tengo que hacer aquí Creo que ya no tengo ninguna más Tengo un piso franco Que ya no sé si he podido ir A Toon Hop De ahí arriba O sea, creo que no he ido Si te sale el azul no has ido ¿Eh? Si me sale El azul no has ido No, pues no he ido ¿Cuál es? Que te llevo En un momento El que tengo marcado No, pues me estoy apartando Ah, pues me sigue apartando No estoy jalado ¿Me he jalado? No, espera, espera Aquí está en la... No, espera, espera Que me hago viajar Me hago viajar rápido Estoy justo aquí en la zona Ala Me hago viajar rápido Y el sigen es directo Tele-transportate a mí Vale, genial Hostia, porque esta... Esta arma... Tenga carencia de dos disparos lo que tratan de todo tan solo que rencia no es que no hay algunos que son así sí también los me gusta es el plazo de formolidad a la escopeta mete muchísimo pero aún no hay que estar muy cerca pero no es todo he probado, he probado, si es lo que está así porque que joda, a alguno le bajas es un escudo, es una garra de escudo entera un cuadradito espera, eh, inventario estoy transportando a mi, George si, 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 estoy llevando vas lleno ya de todo porque te la dejo, porque no todo y vamos a revertar cabecitas ya, eh me upro de todos o la pesca que hizo no, pues este es tremendo orden de la zona oscura parece que hay grande no, 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 aquí a ver vamos a mirar el guapa y vamos a hacer como que si fuera una culebra osea, en las dos calles pa'lante ah, va a la zona oscura ¿donde estas, loco? ¿Por qué no te veo? Ah, que no has entrado todavía, vale ¿No entro? No ¿Ya se te ha pasado en mí? No, que me viera la cama de Dios ¿Qué es lo que se está portando? ¿Qué es lo que se está portando? ¿Estos tarados del LNB en su comandante? ¿Un Ropenko llamado Blizz? ¿Han decidido que Bajana es historia? ¿Y le han nombrado rey en su lugar? ¿Y cómo son los que tienen armas? ¿Qué es lo que se está portando? Mira, un cruce Dos cruces Tres cruces, en el tercer cruce Giramos a la izquierda Bueno, tú me guías, mira, adelante ya tenemos gente Mira, adelante ya tenemos gente Morado Bueno, uno, de momento he visto uno Pero tiene que haber ahí Hay más Tres por cuatro Muestras el patógeno original del dinero mortal Las que obtuvimos del dinero que se usó como vector de transmisión ¿Cuánto? El genoma básico del virus Lo que encontré fueron pruebas de que el virus ha sido fabricado Contiene material genético de seis patógenos distintos Unidos al de la viruela para convertirse en una eficiente máquina de matar Madre mía, que llevan aquí la gente con estos billetes Tiene un azul y yo creo que no lo voy a coger Pero no lo voy a coger Un azul Y un verde Joder macho, ahí está la puta casa A ver Veníamos de ahí atrás, ¿no? No En el curso Normalmente el mapa Podría aparecer también ahí eso que se ve en el círculo Que se ve todo gris Se podría aparecer en el mapa ahí también Pues sí Yo creo que todos esos detalles los pulirán en un parche Porque es que si no Espero Es que, ¿de qué me sirve que salga un círculo Y cosas ahí Si no puedo ver en sí el mapa Y cada vez que abro el mapa se me para el jugador Tiene, soy tu madre He escuchado tu mensaje Aquí, Ali, desde el 89.8 Llevamos la mejor música a tu hogar ¿Hablo con Naomi? Sí Es que lo hacemos que también has empezado a ver algo A ver, te haremos ya de verdad A esto Nos requiere... Si respondes correctamente Estamos de 18, ¿no? Sí Escucha con atención ¿Quién escribió Instagram Si tenías que haber venido hace 20 minutos ¿Dónde estabas? Lo siento, tío Había problemas Y he tenido que dar un rodeo Bueno, ¿y qué has traído? Nada Había demasiados, tío He tenido que dejarlo para huir Nada Sí, igual No somos hermanitas de la caridad No nos estamos jugando el culo para darte un techo y comida a cambio de nada No Muy duro Lo siento Bueno, bueno O te pones la fila o vas a ver qué bien nos lo pasamos nosotros desde fuera No queremos la creerse de tu único No me pones escopeta o horrible de asalto, horrible de blanco tirador Sabes que quieres lo que tengo aquí Mira el del hacha, ¿eh? Escopeta... Ah, el del hacha muerto ¿Qué es lo que me hace este tío? Igual hay algo más mentado Joder, ¿síces? Tengo lo que necesitas Vale Los normandales me han tirado No, 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 no No, 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 no